A raíz de la marcha de camioneros que pretende llegar hasta La Moneda con los camiones que han sido quemados en la Araucanía y que está detenido en Angostura ya que el gobierno no autorizó su ingreso a la capital, tuvo también apoyo en Magallanes. Un grupo de choferes locales con sus máquinas se reunieron pasado el mediodía en el área de la ruta norte pasada a la avenida Eduardo Frei. Luego de unos minutos iniciaron su marcha hasta el centro de la ciudad. Pretendían llegar frente a la intendencia local. Pero el tránsito fue cortado por carabineros en la esquina de calle Cruaz y Borias.